¿Qué beneficios son los servicios de telellamadas? Servicios de telellamadas. Este beneficio se da a todos los afiliados al régimen de seguridad social que para el riesgo de invalidez, vejez y sobrevivencia. Para que en el tiempo de la pandemia no se acercaran a las instalaciones del instituto. No quiere decir que no vinieran, lo que pasa que era para acercar más a la población por la situación de la pandemia que estábamos viviendo en el país. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGS.